Música Señor en esta lucha no quiero estar solo Siento que es mucho más de lo que yo puedo llevar Y nadie puede ver allí dentro de mi corazón Que débil soy y necesito de tu amor y tu poder Toma mi vida Señor Toma mi corazón Lléname de tu espíritu y de tu amor Oh Señor dame perdón Y si tú quieres dame un nuevo corazón Yo sé que así encontraré tu bendición Señor en esta lucha no quiero estar solo Comprendo que no puedo más hacer mi propia voluntad Si me alejé de ti sufrir No quiero entristecerte más Por eso hoy vuelvo a ti Con mi alma que no quiere más pecar Toma mi vida Señor Toma mi corazón Lléname de tu espíritu y de tu amor Oh Señor Dame perdón Y si tú quieres dame un nuevo corazón Yo sé que así encontraré tu bendición Yo sé que así encontraré tu bendición Toma mi corazón 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 Toma mi corazón